Más de la mitad de lo que comunicamos se transmite por los gestos que hacemos y las expresiones de nuestra cara. Los científicos han diseccionado los miles de expresiones que puede mostrar un rostro. El secreto para entender correctamente la cara es aprender a descodificar las expresiones que todos utilizamos. A finales de los años 60, un psicólogo estadounidense, el doctor Paul Ekman, intentó descubrir si había expresiones faciales universales. Que cruzarán todas las fronteras culturales. El doctor Paul Ekman es como el Buda del lenguaje corporal. Ekman es muy importante gracias a un estudio en el que comparaba las emociones en las expresiones faciales de personas de Papua, Nueva Guinea y Japón con las de otras de países occidentales. Su equipo pedía a los voluntarios que pusieran la cara correspondiente a cada emoción y filmaron el resultado. Ekman descubrió que existen siete expresiones universales de emociones en la cara. Felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, desdén y asco. Todos las tenemos, con seis o cientos seis años, se haya nacido en Irán, Japón o Estados Unidos. Aparecen prácticamente iguales en todas las caras. Pero la investigación facial de Ekman no terminó ahí. Después desarrolló un sistema completo para observar los músculos de la cara, como los movimientos que ocurren entre este músculo y este otro, para conseguir una sonrisa. Y después los definió dándonos un alfabeto con el que los científicos pudieran hablar entre ellos y caracterizar exactamente qué movimientos faciales hace la gente. La influencia de la investigación de las expresiones faciales de Ekman puede verse hoy en día. ¿Puedes apagar las luces, por favor? ¿Feliz? ¿Triste? Esto es una demostración del lector de caras. ¿Enfadada? Es lo último en tecnología de reconocimiento facial automatizado. Sorprendida. El lector de caras utiliza las siete emociones básicas establecidas por Paul Ekman y usa 55 puntos de la cara para clasificarlas. El lector de caras cartografía al instante las complejas interacciones de los músculos de la cara humana. Este gráfico de barras representa el tipo de emoción que aparece en la cara. Cada expresión recibe un valor relacionado con el grado de felicidad, tristeza, ira y demás. Este tipo de tecnología se utiliza actualmente en todo tipo de campos. Por ejemplo, en investigaciones de consumo, ¿cómo reacciona la gente ante diferentes comidas? O en investigaciones de marketing, ¿cómo reacciona la gente a los anuncios? Ahora los sistemas de reconocimiento facial se están instalando en los aeropuertos para mejorar los controles de seguridad. Pero la cara comunica mucho más que las siete emociones universales. Ekman identificó más de 3.000 expresiones diferentes que transmiten un significado al que la mayoría de nosotros reaccionaría, consciente o inconscientemente. Ok. Ok. Ok.